Un peluquero De San Miguel se ganó la lotería Peluquero, salvatrucha Y mandó para su casa como él la quería Peluquero, salvatrucha Él mandó para su casa de dos pisos Peluquero, salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito Peluquero, salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutila Arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Ay, se hacen trencitas Arriba y abajo Ay, se hacen monitos Arriba y abajo Ay, se le hace el manicure Arriba y abajo Ay, se le pitan las uñas Arriba y abajo Se le pitan los labios Arriba y abajo 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 Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutila Arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Ay, se hacen trencitas Arriba y abajo Ay, se hacen monitos Arriba y abajo Ay, se le hace el manicure Arriba y abajo Ay, se le pitan las uñas Arriba y abajo Se le pitan los labios Arriba y abajo 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 Arriba y abajo